Bienvenidos a Espacio Celeste, tu tienda especializada de astronomía. Me llamo Jesús Muñoz y en este vídeo vamos a aprender cómo alinear una montura Skywatcher al tazimutal. Este proceso que vamos a ver a continuación es válido para cualquier tipo de montura al tazimutal de Skywatcher. Es válido tanto para los mandos Sinescan V4 como para los actuales mandos Sinescan V5. Válido también para las monturas con movimiento dual, es decir, movimiento al tazimutal y movimiento ecuatorial como pueden ser la AZ-EQ5 o la AZ-EQ6 como esta. Lo único que debemos hacer al iniciar este tipo de montura es decirle que está en movimiento al tazimutal. Bien, ahora vamos a proceder a alinear nuestro telescopio Skywatcher al tazimutal. Vamos a decirle cuándo está, dónde está y a referenciarlo respecto a la bóveda celeste. Para cielos nocturnos y monturas al tazimutales, Skywatcher nos ofrece dos métodos de alineamiento. Estrella más brillante o dos estrellas. ¿En qué se diferencian ambos métodos? Hay que resaltar que los dos métodos ofrecen el mismo nivel de precisión. Simplemente que en el método de las estrellas debemos saber el nombre de las estrellas con las que vamos a alinear y dónde están. Y en el método de las estrellas más brillantes nos basta con saber una estrella brillante del cielo nocturno y los puntos cardinales. Vamos a ver un ejemplo de cada método de alineamiento paso a paso. Primero vamos a ver la parte común para ambos procesos. Una vez tengamos el telescopio instalado y nivelado, encendemos la montura, se nos mostrará la versión firmware de nuestro cine scan, damos a Enter y pasamos al siguiente paso. La siguiente pantalla nos dice que nos miremos directamente al sol con el telescopio sin usar protección óptica. No hace falta decir por qué. Le damos a Enter. A continuación, debemos introducir los datos de ubicación y tiempo. Os lo vamos a explicar. Podéis averiguar los datos de ubicación a través de Google Earth, como explicamos en el volumen 1 del tutorial de Estelarion. Aunque nosotros recomendamos, en este caso, usar una aplicación tremendamente útil que podéis usar en vuestro smartphone, Cine Scan Init 2, la cual, a través de vuestro smartphone o tablet, recoge estos datos y los ofrece tal y como tenéis que introducirlos en vuestro mando Cine Scan. Primero introducimos las coordenadas angulares, longitud este o este y latitud norte o sur. Después configuramos la zona horaria. En nuestro caso, como es España, será más uno. Después, los metros de elevación sobre el nivel del mar. Ahora es muy importante que prestéis atención a este paso. El formato de la fecha variará en función de la versión de vuestro mando Cine Scan. Si tenéis la versión de firmware en español, el formato será año, mes, día. Si por el contrario tenéis la versión en inglés, deberéis introducir mes, día, año. Ojo a esto que es muy importante. El siguiente paso sería introducir la hora en formato 24 horas. Intentad introducir los segundos exactos. Para ello, basta con adelantar la hora unos segundos en vuestro mando. Y cuando el reloj marque la misma hora que marca en vuestro mando, la dais a Enter. Por último, indicamos si estamos en horario de verano. Recordad, el horario de verano va desde finales de marzo a finales de octubre. Ya tenemos los datos de tiempo y ubicación configurados en nuestro mando Cine Scan. Como hemos dicho antes, hay dos métodos distintos de alineamiento y vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Empecemos por el método de alineamiento de la estrella más brillante. Con este método no es necesario tener identificada un gran catálogo de estrellas. Basta con saber una estrella brillante y su posición esa noche. Ahora elegimos otra estrella brillante que tengamos a la vista. Y hemos de decirle al mando en qué punto cardinal se encuentra. Por ejemplo, imaginad que nos encontramos en pleno invierno. Identificamos la constelación de Orión. Sabiendo que Ríger se encuentra en la parte baja a la derecha. Ahora buscamos otra estrella que esté un poco separada. Supongamos que esta. Identificamos que está en el noreste. Marcamos en el mando la región noreste y este nos devolverá con toda seguridad que la estrella más brillante en esa región, la cual estamos viendo, es Capella. Por tanto, hemos de seleccionar esa estrella. Y a continuación nos dirá que ayudándonos de la tecla de dirección del mando o moviendo manualmente el telescopio, apuntemos con él hacia esa estrella. Si dudáis sobre si es esa estrella o no, ayudaros de aplicaciones como SkyMap o SkySafari hasta que tengáis un dominio de las principales estrellas de nuestro cielo nocturno. Con el telescopio ya apuntando hacia la estrella seleccionada, damos a Enter y nos pedirá que la centremos en el ocular. Para ello nos ayudamos de las teclas de dirección para hacer un ajuste preciso. Hecho el ajuste, damos a Enter y nos dará paso a buscar la segunda estrella. Se nos desplegará un listado de estrellas y como ya sabíamos que las otras estrellas de alineamiento iban a ser Rigel, porque sabemos dónde se encuentra, la buscamos en ese listado. La damos a Enter y el telescopio irá automáticamente hacia ella. Nosotros, una vez el telescopio esté apuntando hacia esa estrella, solo debemos centrarla en el ocular y darle a Enter. Ya está el telescopio alineado y preparado para una noche de observación. Como podéis ver, para el método de alineamiento de la estrella más brillante, solo debemos conocer una estrella muy brillante que esté presente esa noche en el cielo nocturno y también saber posicionar los puntos cardinales. El otro método posible es el método de alineado mediante dos estrellas. En este método somos nosotros quienes debemos escoger las dos estrellas del listado disponible. Por tanto, una vez seleccionado este método, escogemos una estrella del listado y apuntamos el telescopio hacia ella, de forma manual o mediante las teclas de dirección. Cuando el telescopio esté apuntando hacia esa estrella, damos a Enter y realizamos un ajuste preciso para centrar la estrella en el ocular mediante las teclas de dirección. A continuación, realizamos la misma operación con una segunda estrella. La cogemos de la lista, le damos a Enter y ahora será el telescopio el que nos lleve hacia ella. Una vez esté el telescopio apuntando hacia la estrella, la centramos en el ocular ayudándonos de las teclas de dirección. Le damos a Enter y ya tendremos la alineación resuelta. Algunos consejos muy útiles para ser más precisos a la hora de alinear nuestro telescopio con montura alticimutal. Antes de empezar a alinear, comprobad que vuestro buscador y tubo óptico apunten hacia el mismo sitio. Esto será muy útil a la hora de centrar la estrella en el ocular. Si vuestro telescopio requiere colimarlo, como por ejemplo este dos son de Skywatcher, hacerlo antes de alinearlo para ganar en precisión. Es muy recomendable usar un ocular de retículo iluminado para centrar perfectamente la estrella de alineado en el centro del ocular. Echad un vistazo a nuestro vídeo de tipos de oculares. El propio fabricante recomienda que para evitar el posible backlash u holgura mecánica que pueda provocar la montura durante su movimiento, terminemos la operación de alineado presionando las teclas de dirección arriba o derecha. Por tanto, intentad que vuestro último movimiento centrando las estrellas en el ocular sea usando estas teclas. Por último, para ganar en precisión en el alineamiento, escoged estrellas que estén moderadamente altas ya en el cielo nocturno y que estén separadas entre sí para garantizar un alineamiento lo más preciso posible. Si este vídeo te ha resultado útil, por favor, suscríbete y dale a like. Puedes encontrar más vídeos de análisis de material y tutoriales en nuestro canal de YouTube. Además, pásate por nuestra tienda espacioceleste.es donde encontrarás el mejor material de astronomía. ¡Hasta luego!